¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancaremos con ecuatorianos en el exterior, nos vamos al territorio europeo donde la Real Sociedad y el Villarreal se midieron. En el Villarreal, Pervis Estupiñán fue titular y estuvo presente hasta el minuto 62 dejando en realidad un buen rendimiento. Victoria para el Villarreal, 3 goles a 1, 3 puntos valiosos para el equipo de Pervis que por ahora en la primera división está en la casilla número 11 sumando un total de 22 puntos. Lo importante es que empieza a subir un poquito. Recuerden que el año anterior consiguió meterse en zona de clasificación a torneos internacionales y este año no había comenzado bien. Necesita recuperar muchas casillas en la tabla de ubicaciones. Es un gran paso haber ganado a uno de los rivales directos en este momento como la Real Sociedad. Pasemos a la segunda división del fútbol español. Acá tenemos tres ecuatorianos todos jóvenes. Primero, la Unión Deportiva Las Palmas en condición de local cayó 1 a 0 ante el Eibar. En Las Palmas, Eric Ferigra volvió a sumar minutos, ingresó en la segunda parte a la altura del minuto 33, esto debido a una lesión de uno de los jugadores titulares. Estuvo presente hasta el final del partido, lamentablemente dejando algunas dudas. Es raro lo que pasó con Eric Ferigra, que venía en un nivel bastante bueno, de repente cayó. Quizás algo extra futbolístico pudo haber afectado claramente el rendimiento del futbolista. Por otro lado, el Ponferradina empató 1-1 con el Amorevieta. En el Ponferradina, Quique Saverío arrancó el partido en el banquillo de suplentes, pero ingresó en la segunda parte a la altura del minuto 68. Quique había sido titular entre semana en el partido de la Copa de España. Acá claramente le dieron un poco de descanso porque él ya hace varias semanas viene jugando como titular en la segunda división de España. Y cerramos con Gonzalo Plata, que después de algunos partidos regresó y regresó con todos, siendo titular, dejando algunos pincelazos importantes. Victoria para el Valladolid, 2-0. Plata titular hasta el minuto 75. La tabla de posiciones, ojo que está apretada entre los equipos donde hay ecuatorianos. Actualmente cuarta, la Ponferradina con 37 puntos. Mismo puntaje para el Valladolid, 37 en el quinto lugar. Séptima, la Unión Deportiva Las Palmas con 31 puntos. Así está la segunda división de España, equipos donde militan compatriotas. Hola, ¿cómo están? Este es un mensaje para todos los hinchas de Aucas. Bueno, antes que nada quería agradecerles por el cariño. Desde que llegué me han hecho sentir como en mi casa y por eso quería confirmarles que he renovado mi contrato. Sé que la dirigencia está haciendo un esfuerzo enorme para armar un plantel competitivo que mezcle experiencia y juventud y bueno, eso a uno lo entusiasma. Para eso tenemos que estar todos unidos, tirar por el mismo lado, por el bien de Aucas. Bueno, ojalá Dios quiera que en este 2022 podamos cumplir todos los objetivos. Desde ya, bueno, solamente son palabras de agradecimiento para todos ustedes. Les dejo un fuerte abrazo y bueno, les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Gran noticia la que daba Sociedad Deportiva Aucas para sus hinchas y de alguna forma también para el fútbol ecuatoriano. Tener futbolistas del nivel de Víctor Figueroa siempre será positivo. Vamos a repasar algunos datos de Figueroa. 38 años todavía con una cotización bastante alta en el mercado. 500 mil euros. Datos de rendimientos globales de esta temporada. 32 partidos entre primera etapa, segunda etapa y Copa Sudamericana. 8 goles, 14 asistencias y sumando 2.702 minutos. Son espectaculares los números de Figueroa. Muy por encima de muchos otros futbolistas e incluso de equipos más importantes. Tremendo fichaje de alguna forma de Sociedad Deportiva Aucas. Víctor Figueroa se queda en el conjunto oriental. Hablemos ahora de el Delfín de Manta. Otro equipo que empieza a moverse en el mercado de transferencias. El día de ayer hacían oficial la presentación de su segundo refuerzo. El volante ecuatoriano Edison Mera es nuevo jugador de el Delfín de Manta. Repasemos algunos detalles de Edison Mero. 23 años. Nacido en el triunfo. Claramente nacionalidad ecuatoriana. Jugador ex seleccionado categorías inferiores. Es decir, ha tenido proceso de selección. Según Transfermark se desempeña como un volante o como un extremo por la banda derecha. Tengo entendido que se acomoda prácticamente en todo el frente de ataque. Es decir, puede jugar por la izquierda y también detrás de el punta. Trayectoria. Arranca en el Saquisilí. Temporada 2016. Pasa por Grupo Alcibar, San Francisco, Santa Rita. Después al Atlético Porteño ya en la Serie B. Donde da el salto a Primera División del fútbol ecuatoriano. Ahora poniéndose la camiseta de el Delfín de Manta. Jugó algunos partidos de Copa Ecuador. Lamentablemente al ser un futbolista de Serie B no vamos a encontrar demasiados datos. Sí, lo que se dice de él. Honestamente no tengo demasiadas referencias. Es que es un volante interesantísimo. De lo más destacado en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Segundo fichaje para el cetáceo. Hablemos ahora de el club espor Emelec. El día de hoy empezó a sonar bastante fuerte un delantero para el bombillo. A través de la cuenta oficial de la periodista Carolina Dávila, perteneciente a Ecuador, la Radio Diblu, asegura que Diego Dorregaray es opción para Emelec el 2022. 22. Esto debido a que el tema de la renovación o la compra definitiva del pase de Barceló es compleja por el momento. Es más, lo que se conoce es que Emelec no haría uso de la opción de compra, sino que intentaría negociar con el club Juventud de Uruguay un nuevo préstamo por Barceló. Obviamente, si el equipo uruguayo decide no aceptarlo, estaríamos descartando la posibilidad de que el buen delantero uruguayo permanezca en el equipo de rescalbo. Entonces, empieza a sonar Dorregaray proveniente del Deportivo Cuenca. Habrá que ver si va tomando fuerza esto. Para mí, no es el relevo ideal. Si llega como complemento, me parece fichajazo. Es decir, si arman un Barceló cabeza Dorregaray, fácil tienes el mejor ataque del país. Ahora, si es relevo Dorregaray de Barceló, me parece que se debilita un poco el ataque del bombillo. Cerramos este video confirmando un fichaje de el Orense Sporting Club. Habíamos hablado en días anteriores. Richard Calderón, de manera oficial, se convierte en futbolista del Orense para el 2022. Y vamos a repasar algunos datos de Richard Calderón. 28 años, ecuatoriano, tasado en 400.000 euros. Los datos globales de esta temporada. Ha jugado un total de 27 partidos, registrando 2 goles y 6 asistencias. Un total de 1.444 minutos. No salió muy bien del Mácará de Ambato. Su trayectoria es importante. Formado en Liga, pasó por Espoli, Deportivo Quito, Liga de Cuenca, Universidad Católica. Me parece que estuvo un rato también en el América de Quito, Barcelona. Y el último año jugó en el Mácará de Ambato. Vamos a ver cómo puede entrar en la dinámica del Orense. Me parece que es un muy buen volante central. Es un poco raro el hecho de que no haya terminado de despuntar o de acomodarse de manera efectiva en algún equipo. Pero cuando está bien, cuando está en su mejor momento, me parece que es un jugador bastante útil para cualquier equipo. Calderón se pone la camiseta del Orense. Cerramos de esta manera el video. Gracias siempre, esto es Fútbol Total. Nos vemos en una próxima oportunidad.